Muy pronto viene para todos ustedes y yo quiero compartirlo con ustedes aquí esa noche El tema se llama Un Momentito Contigo, primera vez que lo van a escuchar Porque todavía no está ni en la radio ni nada Quiero compartirlo con ustedes porque es un público especial, de verdad Quiero que escuchen este tema que dice así, oye como dice Era para verme muerto lo que esa noche viví contigo No debí ni quedar vivo, si era pa' perderte luego Y aún está encendido el fuego, aún se escuchan los suspiros Un Momentito Contigo, solo se compara el cielo Si fue mi cielo tenerte, que me importa a mí el castigo Me pueden enterrar vivo, y he sido un tipo con suerte Dice así maestro, dice Un Momentito Contigo Era para verme muerto lo que esa noche viví contigo No debí ni quedar vivo, si era pa' perderte luego Y aún está encendido el fuego, aún se escuchan los suspiros Un Momentito Contigo, solo se compara el cielo Si fue mi cielo tenerte, que me importa a mí el castigo Me pueden enterrar vivo, y he sido un tipo con suerte Si fue mi cielo perderte, que me importa a mí el castigo No me pidas ser tu amigo, que no podré complacerte Si fue mi cielo perderte, la gloria es estar contigo Si ya no puedo tenerte, pues para qué seguir vivo Mientras viva a mí, por amor te voy a querer Y aún está encendido el fuego, y aún está encendido el fuego Y aún está encendido el fuego, aún se escuchan los suspiros Un Momentito Contigo, solo se compara el cielo Si fue mi cielo tenerte, que me importa a mí el castigo Me pueden enterrar vivo, y he sido un tipo con suerte Si fue mi cielo perderte, que me importa a mí el castigo La gloria es estar contigo, no me pidas ser tu amigo Que no podré complacerte, si es un infierno perderte La gloria es estar contigo, si ya no puedo tenerte Pues para qué seguir vivo Mientras viva a mí, por amor te voy a querer